Buen día a todos, en esta sesión vamos a ver cómo se comporta la queratometría con respecto a la restinoscopía Entonces, iniciemos De autor a autor, las leyes pueden variar, pero estas son como las mejores que he encontrado Entonces, vamos por la primera En ausencia de estigmatismo corneal, el grado esperado de estigmatismo refractivo es de 0.50 a 0.75 contra la regla Bueno, entonces nosotros en el queratómetro vamos a encontrar dos meridianos iguales Del cual vamos a anotar 42.50 aniotrías nada más Y así teníamos la mira, entonces vamos a ver cómo se ve en el retinoscopio Bien, la razón de esto es porque en esta cornea no hay un astigmatismo Es completamente esférica Mientras que en el cristalino tenemos un astigmatismo lenticular de 0.50 a 0.75 de otrías Bien, entonces vamos a la siguiente ley Si el astigmatismo corneal es de 0.50 a 0.75 de otrías, según la regla No se espera que exista astigmatismo refractivo alguno Bien, entonces acá en la queratometría el más plano lo encontramos a 43 El más curvo a 43.75, entonces anotamos el eje del más plano por 0 Bien, entonces encontraríamos un astigmatismo de 43 menos 43.75 de 0.75 Por lo que tendríamos un astigmatismo de 0, inexistente Entonces vamos a ver cómo se ve en la retinoscopía Bien, esto se explica porque acá sí tenemos un astigmatismo en la cornea El cual es horizontal, mientras que el del lenticular es vertical Bien, entonces ahora veamos la última ley Para cualquier grado de astigmatismo corneal El astigmatismo refractivo esperado se determina combinando el astigmatismo corneal Con menos 0.50 o menos 0.75 por 90 O sea, el astigmatismo del lenticular Esta ley es muy especial porque puede cubrir las otras dos Entonces, para entender esto, imaginémonos que tenemos un lente Y que atrás tenemos otro lente Siempre a 90 grados con respecto al otro Si los juntamos podemos tener un esférico Claro, mientras los dos lentes sean de la misma magnitud Bien, entonces continuemos Entonces aquí tenemos la cornea Con su astigmatismo a 180 o a 0 Y aquí la tenemos a 90 Entonces, si tenemos un astigmatismo Lo vamos a corregir con nuestro cilindro Y ustedes me deben decir O pueden pensar Que el lente debe estar a 90 No, porque en este lado del mundo Recuerden que nosotros usamos Lentes cilindricos negativos Y eso también significa Que son cóncavos Entonces imagínense que La cornea es un lente convexo O es un chichón Y esto es un hueco Entonces metemos el chichón en el hueco Y de esa manera se contrarresta el defecto Bien, entonces tenemos dos casos El primero para la tercera ley Es cuando está contra la regla El astigmatismo de la cornea Si lo ven está contra la regla En ese caso el astigmatismo aumenta contra la regla Es decir, los dos se suman Bien, entonces veamos un ejemplo Aquí tenemos un queratómetro En el cual obtuvimos 42, 25 más o menos Y en el otro metiriano Tenemos 41 diotrias Entonces se anota 41 sobre 42, 25 Por el más plano Por 114 Más o menos Entonces estamos hablando De que tenemos un astigmatismo De 0,75 Entonces eso nos daría un valor De menos 1,25 A menos 1,50 Entonces vamos a ver Cómo se ve en el retino Bien Entonces tenemos otro caso Cuando está con la regla Y aquí vamos a tener dos subcasos Cuando el astigmatismo corneal Sea más pequeño que el lenticular O cuando el astigmatismo corneal Sea más grande que el lenticular Bien, entonces vamos a ver qué pasa El astigmatismo será con la regla Perdiendo parte del astigmatismo corneal Es decir, el corneal le quitaría al lenticular Y caso contrario es el otro Donde el astigmatismo Será con la regla Será con la regla Perdiendo parte del astigmatismo Pero esta vez del lenticular O sea, es tan grande Que el lenticular le quita un poquito Y le queda el resto al corneal Bien, veamos cada uno de los ejemplos Entonces en este caso tenemos Tenemos un componente horizontal de 43 dioptrias Y el otro de 43-25 Entonces el corneal ya nos damos cuenta Que es menor a 0.75 dioptrias O menor a 0.50 Entonces podríamos esperar un astigmatismo Contra la regla de 0.25 o 0.50 Si el lenticular fuera de 0.75 Entonces vamos a ver cómo se ve la retinoscopía Listo Para el último caso tenemos Una queratometría de 43 dioptrias Y 44.75 dioptrias Entonces el astigmatismo corneal Es de 43-44.75 Me da 1.75 Con la regla Porque siempre es el meridiano más plano Bien Entonces 0.175 Menos 0.75 me da de 1 Como si fuera de 0.50 Me da Menos 1.25 Entonces vamos a ver cómo se ve en el retinoscopio Bueno Eso sería todo por esta ocasión Y ustedes se pueden preguntar Pero Loki ¿Cómo es El astigmatismo oblicuo? Y a ello les diré Usen su imaginación Hasta el próximo video Denle like y suscríbanse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!